¡Regresamos! ¡Vámonos con Gaby Gaby! Nuestras cartas españolas hoy aquí en Arriba Corazones. ¿Cómo estás, Gaby Gaby? Muy bien, contenta. Feliz de estar con todos ustedes. Qué bueno, pues ya estamos listos y preparados. Laura Ramos te dice, mi esposo anda con Fernanda, sí o no, que me dicen las cartas españolas. Bueno, aquí las cartas me dicen que tu esposo tiene muchas amistades, es muy sociable, sí, muy trabajador. Te veo suerte a ti con tu esposo, a veces lo quieres como dejar, sin embargo, no te conviene, amiga. A ti no te conviene, ustedes dos hacen una fusión muy bien, o sea, económicamente y todo bien. Muy bien. No te conviene. Perfecto. Se comunica también Carlos Páramo, del 25 de octubre del 72, dice, ¿cómo me va a ir en el amor? A ver, Carlitos, aquí me marcan las cartas que tú eres una persona triunfadora, sin embargo, si has tenido algunos problemas en el amor, ahorita como que estuvieras separado, enojado, hay algunos chismes entre ustedes, debes de tener cuidado con las amistades o con la familia. Te veo triunfo en cuestión de dinero y te veo arreglar ese contratiempo, pero solamente es momentáneo. Tienes malas energías. Itzef Torres te pregunta, ¿tendré suerte en juegos de azar y qué número me recomiendas? ¿Qué dicen las cartas? A ver, Itzel, aquí me salen las cartas que tú ahorita traes, principalmente tienes que ponerte en positivo, totalmente en positivo, tu número de la suerte es el 31 o 13, ¿sí? Ese es el número de la suerte, te veo lo suficiente, te veo una fiesta muy linda, también te veo la comunicación de un hombre que te quiere. Claro que sí. Marta Aguirre, del 25 de diciembre del 85, dice, ¿cómo me va a ir en el futuro? A ver, Martita, aquí me marcan las cartas que tú has estado sufriendo mucho. Siempre te, tu sueño es siempre tener una familia, algo estable, ¿sí? Sí lo tendrás, aquí te veo triunfo, te veo amor, te veo lo suficiente, te veo bastante amor y te veo un negocio en puerta. Eres un regalo de Dios, solamente hay que pedir las cosas desde el corazón. Jesús Castro, ¿cómo me irá este próximo año? ¿Qué me dicen las cartas españolas? A ver, Jesús, aquí me dice que tú eres muy amistoso, ¿sí? Te veo muchas cosas, vamos a decir, muchas cosas que se te realizan en cuestión de dinero, en cuestión de trabajo, ¿sí? Te veo cumplir sueños, también te veo algunas, este, vas a separarte de algunas amistades que no te convienen y volverás a hacer nuevas amistades. Te veo un viaje fuera o probablemente vivas en un lugar en la periferia. Perfecto, Jimena Reyes nos dice, dinero, amor y salud del 26 de septiembre del 2004. A ver, Jimena, aquí te veo bastante comunicación con una persona que te piensa en cuestión de amor. Ahorita te veo también mucha gente que te piensa, ¿eh? La verdad tienes suerte en el amor. Te veo también lo necesario, lo suficiente en cuestión económica, aunque tú eres muy ambiciosa y sufres porque quieres algo más. El amor se te da y el mucho dinero, pues todavía te falta. Selena Calderón, Estudios y Amor, ¿qué me dicen las cartas españolas? A ver, Selena, aquí me marcan las cartas que eres una persona muy inteligente, exitosa. Si pones atención a todo lo que haces, te va a ir muy bien este año. Tienes regalos de Dios. Los dejarás de sufrir y de batallar. También en el amor tendrás una persona que te quiere para serio y se siente muy enamorado. Perfecto. Mari Carmen Barbosa, del 16 de septiembre del 58, en general. A ver, Mari Carmen, aquí te veo bastante felicidad. Te veo una sorpresa. Te veo un viaje. A ti te va a encantar ese viajecito que hagas. No es muy largo, pero es muy bonito. También te veo muchas envidias. Debes de tener cuidado con las envidias. Aquí te veo alguien que te quiere correr de alguna parte, te quiere sacar. Sin embargo, tú tienes suerte. No ha podido, pero debes de tener cuidado. María Baeza dice, ¿me entregaron pronto mi cheque de liquidación? Bueno, aquí me marcan las cartas que tan pronto no. Aquí veo siete semanas, siete meses, siete días. Te veo con algo de dinero, no lo que tú esperabas. Sin embargo, aquí hay alguien que te apoya, te quiere, te cuida. Y también tú te has sentido mal porque te hace falta más economía. La tendrás. Charlene, se comunica el 31 de diciembre del 98 en El Amor. ¿Cómo le va a ir a Charlene? A ver, Charlene, aquí te veo alguien que viene de tu vida de fuera. Alguien que no te esperabas, que te va a dar triunfo. Es una persona castaña. Te veo también, debes de tener cuidado. Hay amistades que no todas te quieren. En cuestión de dinero te va a ir bien, vas a tener lo necesario, pero tú arreglas algunos problemas con algunas amistades o personas que hablan de ti. Vicky Saori, ¿recibiré pronto mi liquidación? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Bueno, las cartas dicen que falta tiempo, sí, falta, no sé, un tiempo corto, sí la recibirás, te servirá muchísimo. Aquí también te veo algunos problemas que has tenido en cuestión de amor y también te veo como una noticia de una persona que vas a saber que está muy enferma. Perfecto. Valeria Cruz se comunica también. ¿Cómo le va a ir en el amor a Valeria? Bueno, me dicen las cartas que esta persona es sumamente amistosa, ¿sí? Esta persona es amistosa, amorosa, le va a ir bien. Tiene muchas personas que le piensan, ¿sí? Sin embargo, ella es muy especial, ella no quiere a cualquiera, quiere a alguien muy bien, muy bien, amiga, hay que pedir lo mejor para que Dios nos lo dé. Aquí te veo un regalo de Dios, tú serás, naciste para tener familia. Elizabeth Padilla, ¿qué me dicen las cartas españolas? ¿Cómo saldrá mi hermana de su operación? Bueno, aquí dice que saldrá exitosamente. Sí que es muy delicada la operación, pero saldrá muy bien. Sin embargo, la recuperación va a ser larga. También veo felicidad, veo también, hay como familia de fuera que viene, hay que tener cuidado, ¿sí? En cuestión de la energía, porque hay personas que no, no, como que piensan que va a salir muy mal. Perfecto. Roxana Rodríguez, también desde Tlaquepaque, 26 de febrero del 65, ¿en general cómo le va a ir? Bueno, en general esta persona sufre de amores, ¿sí? Ha tenido varias traiciones en cuestión de amor, sin embargo, ella se repone. Esta persona es positiva, se repone en cuestión de dinero, le irá muy bien, pero ella quiere también amor. Claro, todos queremos amor, amiga, lo tendrás, solamente es cuestión de tiempo. Bien, Gabi Gabi, ¿dónde te encontramos? Tu número telefónico, por favor. Creo que sí, amigos, en el 33, 11, 76, 51, 17, y recuerden, soy chica WhatsApp, agréguense al WhatsApp o al Instagram, que soy Gabi Gabi Pegado, Gabi Gabi Pegado, cartas.españoles. Gabi Gabi Pegado, tan, tan. Bueno, vámonos inmediatamente.